¡Hola, hola! Fernando Palomo con ustedes y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes. ¡Barracho, Fernando! Estoy ansioso para que empiece este partido. Este día se cruzarán sobre el sep de Tiburones Rojos de Veracruz y Santos Laguna. ¡La defensa que logra detener bien ese ataque! Oribe Peralta. Entra el jugador y quizá tenga una. Se arma y le pega. Era un disparo fulminante pero nada que pueda vencer este alquero. Oribe Peralta. Ángel Reina. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Y arranca el jockey por la pelota. Pelota se abre el paso y puede ser una oportunidad. Recupera la pelota de manera magistral. Y si no, penal, ¿eh? Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Geuchepas. Ángel Reina. Martínez. Chepas. Martínez. Oribe Peralta ¿Qué nos espera de este jugador en el partido? Los delanteros Tiene todo para clavarla Le va a pegar ¡Está! El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Martínez Se abre ¡Está para pegarle! ¡Túl! ¡Gol! Ya le han pegado dos bombas Deben estar muy confiados ya con el resultado Los postes también juegan Que para eso están Por eso se convierte en un gran gol Ángel Reina Luis Tejada Una entrada efectiva Y ahí lo tiene Carlos Darwin Quintero Escobosa Rodríguez Han perdido la posición de la pelota Oribe Peralta Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Valdez Paro Se estrella en el poste Enorme reflejo del arquero Geuchia Paz Cristian Marrugo Geuchia Paz Se abre Le va a dar Y sale un bomboso ¡Larquero que la tope y sigue! Un córner para prolongar el ataque Se abre el espacio Y puede ser una oportunidad Le pega Se lucha por la pelota Rodolfo Salinas Se le escapa ¡Vámonos al entretiempo! Marcador 2 a 0 Vamos con el segundo tiempo Salinas Geuchia Paz El resultado de Starbills ¡El diputado! ¡Zapatas! Y esto será un tiro de esquina Se abre ¡Alanis! ¡Gol! 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 Formidable la jugada colectiva Para culminar en ese gol ¿Qué se puede decir? Este jugador le pega Perfectamente en los córner Encuentra al compañero Estejar Un gol que llega para confirmar Que en la cancha Solo hay un equipo Ahora Néstor Calderón Es como sea Martínez Luis Tejada Le sacaron la pelota Y la dejaron viendo estrellitas Pase retrasado Para el arquero Adrián Cortés Luis Tejada Si lo como ves desde la banda El jugador Parece que está tocado Pero es grave Qué caída más fea Podría haberse lesionado Aunque parece que solo se duele Un poco del hombro Y va a continuar Gracias ¡Qué manera de perder el balón! Cristian Marrugo ¡Bien! ¡Bien el defensa! Se queda con la pelota Oribe Peralta Rodríguez La chimbomba Que cambia de dueño Luis Tejada Claro Y eso pasa cuando se juega Límite Fuera de juego El técnico decide hacer Una sustitución Luis Tejada Ángel Reina Salinas Rodríguez Martínez Cristian Marrugo Ángel Reina Jeu Chepas Escobosa Jiménez Martínez Martínez Les queda la pelota En la mitad de la cancha Juan Pablo Rodríguez Se metió como una flecha Dentro del área Se viene un saque de arco Nueve piezas el técnico A ver si le da resultado Cristian Marrugo Otra vez se encuentra en la defensa Mal parada Esto es como la peatonal Pasa cualquiera Jeu Chepas Luis Tejada César Ibañez Rubenor Al impinto Escobosa Van en el cuerpo a cuerpo Por el balón Se queda con el balón La defensa El árbitro pit El final del partido Han ganado Mario Y para rescatarlo Han recibido con el contra